...productores reclamando un precio más justo para sus distintos productos. Y pidiendo que las autoridades los escuchen, medidas urgentes de apoyo para los pequeños y medianos productores, por lo cual salieron a regalar 10.000 kilos de frutas y verduras. En los años se celebra el Día del Agricultor y nos pareció una fecha oportuna para seguir insistiendo con nuestra demanda al Estado Provincial. El campo mendocino está abandonado, no tenemos ningún tipo de acompañamiento en el marco de una crisis bien complicada. Entonces estamos donando 10.000 kilos de verduras junto a varias organizaciones de la agricultura familiar, agricultura campesina, pequeños y medianos productores, justamente para poner acá una problemática. Al mendocino o a la mendocina le cuesta poder comprar alimento, comprar verdura, y al pequeño productor le están pagando miseria en el campo. En el medio no hay ninguna política del Estado que esté interviniendo frente a esa situación. Y nos guiamos por las líneas de pobreza. La mayoría de los pequeños productores de agricultura familiar está debajo de la línea de pobreza. Y recordemos, está trabajando todo el día en el campo, en la tierra o con los animales, desde la madrugada hasta la noche. Y sin embargo, ni siquiera puede tener una casita digna. Lo que nosotros planteamos es que el sistema está tan concentrado que todos esos aumentos se los está llevando solo un puñado de empresas y el resto estamos todos en la misma. ¿Cuál creen que sería la solución para el productor? Bueno, para nosotros es justamente un Estado que pueda intervenir, que pueda facilitar la logística, que pueda direccionar financiamiento. Hoy no tenemos acceso al financiamiento. Venimos planteando firmemente una política de acceso a la tierra. Más de la mitad de los productores de hortalizas hoy son arrendatarios y en la provincia existen más de la mitad de la superficie con derecho de riego improductivo abandonada. Por lo tanto, creemos que el acceso a la tierra es una cuestión bien importante. Que si el Estado no interviene, esto se sigue concentrando en beneficio de unos pocos.